Creos amigos, los autos eléctricos también chocan, o los chocan, como en este caso, el típico y bobo choque por alcance, esos choques que se pueden evitar perfectamente, y bueno, aquí estamos viendo, lo que pasó fue que el alma soportó lo que pudo, el alma se deformó, absorbió la energía que pudo, aquí estamos viendo los soportes del alma, pero bueno, el alma cedió y las consecuencias están a la vista, observen aquí un piso arrugado, el piso se arruga, el panel de cola se va hacia adelante, y bueno, estamos viendo lo que pasa, a veces sufrimos este tipo de percances, bajamos, miramos y parece que no pasó nada, bueno, en este caso, el cierre del portón no se movió, quedó en el mismo lugar, el portón funcionaba correctamente, abrí y cerraba lo más bien, pero bueno, el tema fue que el panel de cola se fue de abajo hacia adentro, sin modificar la posición del cierre del portón, entonces hay que bajar, hay que mirar, hay que abrir los portones, y bueno, hacer los trámites correspondientes porque este tipo de reparaciones, bueno, tienen un costo y hay que estar preparado.